¿Recuerdan todo lo que hablamos, no? Sí, sí, vamos. Sí. ¡La vaca! ¡La vaca! No digan la vaca, ella los puede... los puede escuchar. No saben lo, hija de puta. ¿Qué te ocurriera? Estoy bien. Ay, Pepe, sí, estás divino. Gracias, gracias. De traje. Me debo haber equivocado de casa. No, es mi casa. Yo soy Pepe Argento, señora Torreiro. Aunque pensándolo bien, por lo que tardó en abrir la puerta, esta es su casa, sí. Adelante, por favor. Adelante. Permiso. No me diga nada. No me diga nada, ya. Originalmente esto era una casa de decoraciones. Un día chocó un colectivo y se le incrustó en el living. No. No, estuvo muy bueno. ¿Por qué arrastro la U para hablar? ¿La arrastré eso? Disculpen, Merta. Bueno, les quiero presentar a la familia. Él es Beethoven. Es un perrito de descendencia alemana, ganador de grandes premios. El de la Rural, el último, le dieron la de oro. El chiquitín es Alfio. Es el contador de la familia. Mónica, mi esposa, es neurocirujana. De temas cerebrales. Y, bueno, tenemos a Paola, que es la psicóloga. Paola, 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 así como suena. Paola, está bien. Siguiente, si es tan amable, por favor. Permiso. Por Dios, encantado. Ay, qué hermoso día nos tocó, señora Torreiro. Yo tuve la precaución de llamar al servicio meteorológico. Y nos auguran que todo el día va a estar lindo, así que... Si a usted le parece bien, no sé, comemos afuera en el jardín. ¿Y qué me va a dar de comer, Argento? ¿Carne o pasto? Porque según sus apreciaciones, yo era una vaca. No te rías ni la vaca. Ay, señora Torreiro, señora Torreiro. Dejemos de lado las viejas antinomias. Hablemos de mujer a mujer. Ay, Pepito, se han pasado todos estos años, todas, todas las noches, poniéndole a usted en sus oraciones. Sí, sí, sí. Torturado por el recuerdo de ese libro que le revití a su niñez. No me diga. Pues no exageres tanto. Yo antes era un turro, ahora no puse el alcalje en Gabriel. ¿Por qué no vas, Pepi, afuera? ¿Te fijás cómo está el asado? Yo les llevo algo para tomar. Charlan con la señora Torreiro. Hijito, ¿me pueden salar la carne? Padre, ¿qué carne compraste? Mirá que a mí la bondiola y el pechito de cerdo no me gustan. No, no, hijito, no. Carne de cerdo no compré. Todo carne de... ¡Va! Varias carnicerías a la redonda. Adelante, por favor. Nosotros siempre que hacemos asadito ponemos música de Vivali, ¿le gusta? Alfio. Alfio, mijo. Te llamas vos, boludo. ¿No te acordás que te puse Alfio por el Coco Basile? Bueno, papucho, vos también hubieses admirado a perfumos o a cejas. Un Roberto o Agustín Zafan. ¿Sí? Señora Torreiro. Torreiro. Usted es contador público, ¿no es cierto? ¿Qué libro lleva, mijo? Bueno, en este momento estamos trabajando con uno rojo, así de alto. De vez en cuando uno verde. Y uno marroncito que lo llevamos a todas partes. ¿Y este chico habla en serio? Me está tomando el pelo. ¡Ay, ay, un poquito más! Usted sabe, Torreiro, que yo soy neurocirujana. Ay, el cerebro de esta criatura es genial para analizarlo. No me digas. Sí, realmente, porque por momentos es brillante. Y por otros, bueno, no se sabe qué pasa. Nada que no se pueda arreglar con una mínima intervención. Ay, tome un poquito más. No, no, basta, 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 que después me empiezo a reír de cualquier papá. Ay, 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 es un día de celebración. Imagínese, Pepe le compró este vino finlandés, especialmente por usted carísimo. No me di, he hecho otro poco. Me parecía, me parecía el gustito. Salud. Este vino suelto que me vendieron pega, ¿eh? Sí, fuerte, como el aliento de fatiga. Pepe, ya la tenés. Sí, ya está. Un vaso más y trácate. Vamos, todos bien, vamos. Escuchame, yo te voy a traer el libro. Sí. Vos se lo devolvés. Sí. Así como con Pungino, Tristón. Vas a ver que te va a perdonar toda la deuda que le hayas dicho vaca. Y somos todos felices, Pepe. Vengo. Vamos, vamos. Bueno, señora Torreiro, arrancamos con algún pedacito en particular. No, mi hijo, poquito, poquito, porque si no voy a parecer una vaca. Yo no escuché nada. Escuché nada. Usted no lo escuché. ¿Qué quiso decir? ¿Algo especial, señora? No, no, no. Argento, le agradezco mucho que no haya influenciado a su familia con las agresiones que tenía para comer. Yo particularmente no hubiese soportado este tipo de maltratos. Además, señora Torreiro, por favor, ¿quién la puede confundir con una vaca? Si usted está re blaquita. Tampoco exagere, boludita. Argento. Esta familia es la prueba cabal que usted ha cambiado mucho. ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! Sí, me agradezco tanto. Ay, como que me quedé sin boca. Y le quería decir, señora, ¿me tenés los palitos? Sí, claro, Pepe. Este es el librito, el lazarillo de Torme, que yo tuve que haber devuelto hace bastante. Bueno, bueno. Y bueno, la multa que yo debo abonar la iba a destinar a entidades de caridad, pero voy a desviarla para la biblioteca. Deme el lazarillo. Y estamos a mano. ¡Oh! 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 ¡Oh!